¡Suscríbete al canal! Es como el padrino. O sea, realmente es Corleone, Michael, no... ¿Anaya? Sí, por supuesto. Es que ha acabado con todos. Bueno, dice hoy Arturo Rueda en su columna que ya traicionó a Rafael Moreno Valle. Y la primera estocada... Que ya había traicionado a Madero, al que lo había hecho. Y que era cuestión de tiempo para que viéramos la primera cuchillada de Anaya en contra de Moreno Valle. Y no nos tardamos mucho. Marcelo, cuestión de minutos. Ya la primera cuchillada de Anaya a Moreno Valle llegó hoy. ¿Por qué? Porque el dirigente nacional del PAN... Espérate, pero la primera fue Marcelo. La primera, digamos, fue Marcelo. No, no. A ver, por orden. A ver, lo primero que hace Ricardo Anaya para destripar al consorcio es quitarle a Gustavo Madero la coordinación en San Lázaro, ¿no? ¿Y qué tal aceptó a Madero? ¿Tenemos video, no, a Madero? No tenemos el video, pero tenemos algunas fotografías... Estoy de acuerdo. ...de Madero en esta reunión plenaria que están haciendo en Tijuana. Mucha gente estaba diciendo que se trataba de un ardí para ocultar la influencia de Madero. Para disimularlo. Para disimular las cosas ahí, el mando del consorcio todavía. Pero cuando uno ve las fotografías y el rostro desencajado de Gustavo Madero allá en Tijuana, se da cuenta de que no es broma todo lo que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional y que Ricardo Anaya está destripando a sus ex-beneficiarios. Ajá, a sus mentores. Ex-patrocinadores. A los que los pusieron ahí. Ex-mecenas o como tú quieras decirlo, ¿no? Ex-socios de consorcio. Pero esos mentores, todos los... Ex-concertistas. Mira, miren la cara de Madero. Sí, se ve contento. Se ve que estuvo de acuerdo en dejar la coordinación. No, no sé si es que él quería dejarla de por sí, ¿eh? Se ve que lo acordaron antes, Rueda. Lo que pasa es que tú eres enemigo de... ¡Ay! ¡Ay! Este es Mariano, este es Genoveva. Este es Genoveva. Que ya no hablamos, por cierto, de eso, que ya se le puso gallita a Micalco, ¿no? A Micalco ya le dijo, órale, vámonos a la continuita. Mira, miren la cara de Madero, güey. La cara de Madero es brutal, hasta da ternura. Parece un abuelo tierno, ¿no? Parece como el mayordomo de Batman cuando se va de la mansión de Bruce Wayne, ¿no? Porque dice, es que no te quiero ver morir. Y entonces se va y ve la cara de... De Gustavo Madero, pero ve la sonrisa de Ricardo Anaria también. Pero pónganos la foto, porque si no la ponen, estamos hablando como locos, ¿no? Ahí está la foto. Ahí está la foto. La cara de tristeza. También, ¿sabes a quién se parece Zeus, Madero? Al señor Vitalis, ¿no? Ay. Cuando están a punto de... A Remi. A Remi. Y ella, ¿qué? A Corazón Alegre. ¿Corazón Alegre era el perrito? No. No, Corazón Alegre era el changuita. Se murió. Cuando se murió... Se murió Corazón Alegre. Tiene la cara él como cuando se hubiera muerto Corazón Alegre. Se murió de una pulmonía. Oye, ¿pero qué no se padece? Hizo su última presentación con su tacitina. Sí, no, mamá. Se murió. Y se murió de una pulmonía, Corazón Alegre. No, no, recuérdense de esos Zeus. Bueno, pues resulta que hoy Anaya critica la reforma antibronco de Moreno Valle. Parece que no lo dice muy fuerte, parece que no hace mucho ruido, pero tal como están ocurriendo las cosas al interior del PAN, pues se trata de una cuchillada en un momento en el que a Moreno Valle los medios nacionales lo están literalmente crucificando por el tema de bloquear a los ciudadanos con esta reforma electoral. Oye, pero además Anaya no ha dicho nada al respecto. Y hoy, por ejemplo, Templo Mayor lo... No, Anaya ya dijo. Anaya ya dijo, a ver, por favor pónganos la declaración de Ricardo Anaya. ¿Qué dijo Templo Mayor? Ah, bueno, Templo Mayor que la incongruencia entre Veracruz y Puebla, ¿no? O sea que mientras había unos panistas que sí están promoviendo echar abajo estas leyes... Aquí las están impulsando. Aquí las están impulsando. Ya la presión social le arrebató unas cuantas palabras a Anaya, ¿no? Y dijo que se van a poner a revisar el tema a través de la coordinación de diputados locales porque dice, él no está de acuerdo en que se metan más requisitos... Que a nivel federal. Que a nivel federal. Sí, lo estamos... Llevo tres días, estamos analizando los casos en los estados. Lo único que sí les puedo adelantar es que no podemos permitir que haya candados más altos que a nivel federal. Entonces, pues en Puebla hay candados más altos que a nivel federal, aprobados por diputados del PAN. Y Rafael Micalco ya hasta inició un extrañamiento en contra de diputados. Y Franco Rodríguez otra vez ya volvió a decir una barrabasada. Bueno, Franco Rodríguez es un... Que Dogger está utilizando el... Que cualquiera está utilizando el tema con fines políticos, ¿no? Eso está... Ok, porque finalmente son fines políticos, digo. Porque es un tema más político. Así es. O sea, tal vez que no digas mamá... No, la barrabasada es donde fue. Para mí, más allá de eso, porque bueno, pues eso es una posición de que dijo... Y yo no me voy a sumar a echar abajo la ley. Ah, sí, sí. Ay, cabrón, votas en contra, quedas bien con tus organizaciones. Franco, ten huevos. Ay, es un pobre gato. Es un pobre. Mira, aquí está la nota en reforma. Ahí está, dice. Revisará PAN ley antibroncos en Puebla. Y dice que tras dar la bienvenida a las candidaturas independientes... Cuchillazo, ¿eh? Ricardo Anaya informó que el Blanqueazul revisará la aprobación de las leyes antibronco en Puebla. Que alentó uno de los suyos, el gobernador Rafael Moreno Valle. Cuchillazo, ¿eh? Estamos de acuerdo, por supuesto, con las candidaturas independientes y les damos la bienvenida porque estamos convencidos... De que la competencia es el mejor mecanismo para mejorar la calidad, no solamente en los servicios, sino también del servicio público, dijo en rueda de prensa. Tengo tres días de haber asumido formalmente el cargo. Sin duda será un tema que vamos a abordar de manera muy cuidadosa a través de nuestra Coordinación Nacional de Diputados Locales. Lo que le puedo adelantar es que estamos convencidos de que las leyes locales no deben ir más allá en términos de requisitos de lo que establecen las leyes federales. Y, ¿cómo dirían en tu columna? ¿Sas? ¿Sas? ¿Sas, culero? Sí. Y mientras ando en mi calco, ya anunció que él va a presentar la acción de inconstitucionalidad. Así es. Y el extrañamiento en contra de los diputados locales va a quedar en el expediente de los diputados como militantes del PAN, el haber votado por una reforma que va en contra de los ideales del partido. ¿Cómo van a quedar? Yo creo que ya Jorge Aguilar Chedrago y todos los diputados de Acción Nacional deberían de crear su propio partido. Ya lo crearon, Rousseau. Se llama Compromiso por Puebla. Se llama Compromiso por Puebla. ¿Otro? O sea, me refiero, ya que se salgan del PAN, porque si su líder nacional está diciendo, ¿saben qué? Son unos pendejos. Pero mientras el gobernador dice, no, pues aquí cumplan lo que yo digo. O sea, ¿cómo deja a Naya ahora a su... A Moreno Valle y a los morenovallistas, ¿no? Podría llamarse partido morenovallista agachado. Ni en las horas de Chalchihuapan, Gustavo Madero hizo una declaración así, en contra de su amigo del consorcio Moreno Valle. Gustavo Madero, en el caso Chalchihuapan, dijo, no estamos de acuerdo en que se violenten los derechos humanos y vamos a revisar el caso Puebla. ¿Y qué pasó? Igual que hizo a Naya. No creo que lo revisen. O sea, no crees tú en Ricardo Anaya. No, ¿saben qué? Es que yo creo que sí lo va a revisar porque va a estar vivo todo este proceso electoral. O sea, todo el tiempo va a estar viniendo el candidato ciudadano que tiene que juntar tantas firmas, que tiene que llevarlas, que los candados, que ya pasó esto, que ya pasó lo otro. Entonces, yo creo que tendría que hacer algo, ¿no? Una postura más clara o hacer algo. Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que sí va a revisarlo porque el tema es muy polémico y sí le pega al pan. Es decir, Ricardo Anaya, él no va a arriesgar su cabeza ni su imagen pública. Más ahora que acaban de llegar. Como si yo fuera un pelmazo. ¿Y menos qué? Es que me tomó así como si yo fuera un pelmazo. Ay, se va a ser. Eres un pelmazo, se ve muy bien. Hiciste así todavía. Hiciste carita de Gustavo Madero. De Gustavo Madero. Sí, yo te entiendo. Hizo cara del señor Vitalis. ¿Cuántos se lo están comiendo a Cápi y los lobos? Ya, estamos al aire. Por eso me acerqué, porque se lo iba a quitar y por eso ya no me voy a quedar aquí. Calma. Bueno, yo creo que Ricardo Anaya anda con el cuchillo desenfundado. Yo creo que no. Contra sus cuates del consorcio. ¡Apostemos! No, no sé. Yo creo que no. A ver, número uno. A Marcelo ya lo regresaron. Sí, ya. Eso me parece una señal de que no le interesa mantener el consorcio. Con Moreno Valle. Es que no le interesa tener una persona que le esté pasando tinta. Pero espérate, quizá también, claro. Que además obedezca los intereses de Moreno Valle y no de Anaya. Y además es una posición estratégica. Dos. Eukid, dicen, ya no va a llegar a la Comisión de Hacienda. Lo escribió de un colombiano. Como se lo habían prometido o como eran los acuerdos hasta antes de que el Niño Maravilla empezara a repartir cuchillos, ¿no? Madre santa. Y tres. Ahora esta crítica en medio de esta polémica nacional por los candidatos antibronco de Moreno Valle. Lo único que tengo claro es que el Niño Maravilla le está jugando chueco a Moreno Valle, ya le jugó chueco a Madero y está destripando al consorcio que lo llevó al poder. Yo creo que no. Yo digo que sí. Todo es una simulación. Veremos y diremos. Anaya destripa al consorcio. Vamos al corte y regresamos.